La realidad es que no es a docente sin título, es a todo aquel docente que su título no lo habilite para el área que está dando. Tenga o no tenga título docente, sea o no sea estudiante. Por ejemplo, yo soy profesora de historia y hay una carencia en profesores de filosofía. Entonces, yo me anoto en un listado de emergencia y accedo a módulos de filosofía. Bueno, voy a ser cesada en esos módulos y yo tengo título docente. No tengo un título que me habilite para dar filosofía, pero como no hay profesores de filosofía, se habilita la inscripción a listados de emergencia y en esos listados se hace un análisis de los antecedentes y de las oposiciones que tiene cada uno de los docentes y se conforma un listado de emergencia que se utiliza para designar aquellos módulos que son de difícil cobertura. No es que cualquiera pasó por la puerta de la escuela y entró a dar clase porque los chicos no tenían profesor. Cada uno de esos docentes ha acreditado o cierto porcentaje en su nivel de estudios o un título afín al área en el cual faltaban docentes. Por eso la medida no es que los docentes somos improvisados y cualquiera puede dar clase. Todos son docentes y han estado ejerciendo a través de diferentes mecanismos que el mismo sistema permite para el ingreso a la docencia. ¿Cómo impactan las escuelas? Entonces en el mes de febrero-marzo se toman las comisiones evaluadoras de final del ciclo lectivo. Si la comisión evaluadora está después del 28 de febrero no se va a poder llevar adelante o va a haber que buscar personal de otra escuela o personal del distrito o convocar otra gente que pueda tomar esa comisión evaluadora porque el docente que llevó adelante el dictado de clases durante todo el año va a haber sido cesado. Entonces los alumnos se van a ver perjudicados porque el docente con el que hicieron acuerdos según su trayectoria escolar para llegar a la comisión evaluadora del mes de febrero no va a ser quien le tome la mesa. ¿Y qué pasa luego? En el inicio de año sí todavía tenemos una gran cantidad de vacantes. Y va a ser otra situación, los chicos no van a tener clases en muchas áreas, en muchos cargos porque la realidad es que la conformación del listado de emergencia se hace luego de que durante un determinado tiempo esas horas, módulos o cargos se ofrecieron y no fueron cubiertos por docentes con título habilitante. Entonces el inspector hace un llamado a inscripción del listado de emergencias, hay que dar un tiempo de difusión, un tiempo de inscripción y un tiempo de evaluación de los legajos que se presentan para después recién designar. Es decir que todo marzo y quizá mediados de abril o fines de abril vamos a estar sin clase en esos módulos que sean de difícil cobertura y que haya que hacer un llamado a un listado de emergencia para cubrirlos. No nos olvidemos que este gobierno en el mes de marzo cuando nosotros estábamos de paro quiso traer idóneos a trabajar a las escuelas. Es decir, gente que tuviera ganas de venir a pararse enfrente a un aula o que no tuviera idea de lo que es un diseño curricular o estrategias didácticas o pedagógicas para llevar adelante. El mismo gobierno que intentaba incluir idóneos a las escuelas para evitar los paros de los docentes hoy cesa a la gente que tiene idea de lo que hace pero que no ha culminado sus estudios o que trabaja en áreas afines. ¿Cuál es la respuesta del gobierno ante todo esto? ¿Cuál es la excusa para que esto se lleve a cabo? La realidad es que esto está pautado en el Estatuto del Docente. El artículo 109 y 110 que habla de los ceses aprovisionales y suplentes dice que al 31 de diciembre deben producirse los ceses de aquellos que no tengan título habilitante para los cargos, horas, cátedras o módulos en los que se está desempeñando. Después del 2001 cuando el país estalló en 1500 pedazos a partir del año 2005 se sancionó la ley de continuidad donde todo aquel que accedía a un cargo debido a la gran crisis económica que había no era cesado para poder percibir los haberes de enero y febrero. Entonces tenía continuidad durante todo el ciclo lectivo y a partir del siguiente y además garantizaba la educación de los alumnos en el inicio del ciclo lectivo posterior. Bueno, esa es la ley que ahora se deja de lado y se vuelve a la aplicación efectiva de los artículos del Estatuto. ¡Gracias!